Novena por la Asunción de la Virgen María Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Tema del cuarto día Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Versículo introductorio María conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Lectura Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 52 Jesús entre los doctores Comentario La pregunta de María, doliéndose por la pérdida del Hijo, se hace lenguaje de amor, de docilidad plena, a la vez que manifiesta su pobreza, su íntima humillación, su dolor, su entrega a los planes divinos Sin embargo, es consolador para nosotros saber que también la Virgen preguntó por qué a Jesús en una circunstancia de intenso sufrimiento Demostrándonos Demostrándonos En esta escena evangélica Que la Virgen no siempre, ni inmediatamente comprendió el comportamiento de su hijo Pero a pesar de ello, María creía y confiaba Y conservaba todo en su corazón Ante este episodio que nos narra San Lucas María nos enseña una doble actitud Su silencio ante la respuesta del Hijo Y su serenidad y equilibrio Virtudes tan necesarias en nuestra búsqueda constante de Dios A través de todos los acontecimientos Prósperos o adversos A través de toda la vida Tanto en momento de gozo Como en circunstancias dolorosas Y a veces humanamente incomprensibles María nos muestra el camino Silencio, fe y oración Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María Virgen oyente, orante y oferente Te pedimos que también nosotros Escuchemos y oremos tu palabra divina Y haz que nuestra ofrenda de cada día Te sea agradable Y sea dedicación a los que sufren Para que permanezcan Están fieles al Evangelio Y al Espíritu de nuestra Santa Madre Fundadora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Por intercesión de la Virgen María Que permaneció firme y fuerte Junto a la cruz de su Hijo Te pedimos que sepamos estar Junto a los enfermos Y seamos portadores De Evangelio Consuelo Y paz Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Por intercesión de la Virgen María Que fue elevada al cielo Y glorificada sobre los coros de los ángeles y los santos Te pedimos que ella Mire con materno amor a todos Y dirija nuestros pasos Y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María Para que recorriendo el camino de la caridad perfecta Lleguemos un día a la gloria del cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Señor, Padre Santo Que quisiste que Jesús se quedara en el templo Y estuviera a tu plena disposición Concédenos por intercesión de Santa María Profundizar en el misterio de tu voluntad Y haz que seamos verdaderos discípulos de tu Hijo Conservando y meditando en nuestro corazón Tu palabra divina Por Jesucristo, nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor